Learning a light language through its own culture. Aprender lengua viva. ¿Por qué a través de la cultura? Pues bien, la única forma que tenemos para conocer lo que ha pasado a lo largo de la historia y sobre nuestros antecesores, como era la sociedad que vio nacer a nuestros padres y abuelos, es a través de la cultura. Sin lengua, la sociedad y la cultura como las conocemos no existirían. La lengua es el medio de interacción entre personas, entre grupos. La misma sociedad es responsable de que el lenguaje cambie y se modifique. Si quisiera enseñar español a niños extranjeros, estas son algunas de las cosas que elegiría para enseñarle nuestra lengua, a través de aspectos cotidianos de nuestra cultura. La paella, los ingredientes que llevan, por qué es tan tradicional, nuestros artistas, pintores, escultores, nuestras ciudades más importantes, por qué nuestros taxis son blancos, por qué se le llama a la gente tío o tía, etc. Con las imágenes que vienen a continuación te darás una idea de lo que quiero decir. Vivimos en un mundo globalizado y en una Europa común en la que ya no existen fronteras. Un mundo en el que priman las nuevas tecnologías y la comunicación interactiva en lenguas extranjeras. Las razones de peso, todas ellas, que nos hacen darnos cuenta que estas realidades deben llegar a nuestras aulas. Howard Gardner ha sostenido que el concepto tradicional de inteligencia es demasiado limitado y que tenemos múltiples inteligencias, todas ellas importantes, que la educación debería considerar de forma equitativa para que todos los niños pudieran optimizar sus capacidades individuales. Esta metodología primero selecciona el tema que se debe trabajar de acuerdo con la programación didáctica anual. Una vez seleccionada, se busca un topic del que parten las actividades que se van a llevar a cabo y el país sobre el que versarán nuestras actuaciones concretas, siempre utilizando las TIC como recurso imprescindible, ya que es una ventana abierta al mundo, barato, asequible y real. Además, el maestro será un mero mediador de la enseñanza. Es el alumno el que construye su propio aprendizaje a su propio ritmo y con ayuda de sus compañeros y de su propia creatividad. El maestro solo facilitará las herramientas para que el alumno alcance los objetivos. Tendremos en cuenta las inteligencias múltiples y que los contenidos a trabajar siempre abarquen los ámbitos de geografía, historia, música, televisión, gastronomía, del país, de la lengua a estudiar. Hay que ser muy cuidadoso al seleccionar los recursos en Internet, que se adapten a la edad de los alumnos, que sean fácilmente comprensibles y que cumplan los requisitos de los contenidos y del currículo. En este caso concreto, el topic será The Town, en Inglaterra. Tres semanas de duración con dos sesiones de dos horas y una de media hora. Buscaremos para elaborar la unidad revistas y periódicos auténticos ingleses. Luego buscaremos en Internet los periódicos online más famosos. Veremos la historia de Candentown y lo visitaremos gracias a Google Maps. Veremos el mapa del metro de Londres y buscaremos líneas para llegar a Candentown. Elaboraremos las recetas de Hot Cross Band, su canción y tradición. Trabajaremos la libra y el penique. Los llevaremos al aula y cuando reprodujamos la calle en el aula, compraremos y venderemos con moneda auténtica. Trabajaremos gramática y vocabulario específico con carteles e Internet. Concluimos, por lo tanto, que en la prueba cualitativa, es decir, la opinión de los alumnos y su percepción antes de llevar a cabo la experimentación y después de ella, difieren ampliamente. En el grupo de control, como no ha habido manipulación, no hay modificación entre el PRTES y POSTES. Sin embargo, en cuanto a la prueba cuantitativa, observamos que las calificaciones son muy similares en los dos grupos y han mejorado significativamente en los dos grupos en el POSTES. Si analizamos niño por niño y comparamos los resultados, observaremos que, salvo excepciones puntuales, los niños obtienen una calificación similar a otras previas. Se debe destacar que, de forma subjetiva, hemos observado que el aprendizaje del grupo experimental ha sido más amplio, de más contenidos, tics, vocabulario, área matemática, expresión oral, expresión espacial, expresión musical, conocimiento natural y social. Esto se podrá medir también en trabajos posteriores para probar que, además de adquirir los conocimientos de los contenidos del libro, esta metodología nos facilita ampliarlos y, sobre todo, motivar al alumno.